Siento que ya llega la hora, que dentro de un momento te alejarás al fin. Quiero que tus ojos me mire, y que siempre recuerde el amor que te di. Pero quisiera que ese día, al recordar comprenda todo esto que te di. Solo me queda la esperanza, que como el viento al humo, la parte ya da aquí. Pudo quererme y no comprendo, porque no ha sido así. Y es que me da igual a mí, ya no, nada me importa, todo tiene su fin. Y es que me da igual a mí. Pero quisiera que te diga, al recordar comprenda todo esto que te di. Solo me queda la esperanza, que como el viento al humo, la parte ya da aquí. Y es que me da igual a mí, ya nada, nada me importa, todo tiene su fin. Siento que ya llegó la hora, que dentro de un momento te alejarás al fin. Siento que ya llegó la hora, que ya llegó la hora, que dentro de un momento te alejarás al fin. Siento que ya llegó la hora, que ya llegó la hora, que dentro de un momento te alejarás al fin. Siento que ya llegó la hora, que dentro de un momento te alejarás, que dentro de un momento te alejarás al fin. Eso es cierto, ¿por qué te alejarás, que ya les alejarás al fin. Gracias.